En algunas azoteas de Gaza puede verse una particular tonalidad de verde en medio del omnipresente gris. Encima de este edificio de apartamentos, Abu Ahmed cultiva lechuga, pimienta y apio y lo hace sin usar tierra. El agua proviene de estos tanques de peces cuyos desechos fertilizan los cultivos. Es parte de un proyecto impulsado por las Naciones Unidas para introducir tecnología de punta de agricultura urbana en un lugar donde el conflicto y la construcción dejan poco margen para plantaciones tradicionales. Actualmente no hay tierra para cultivar. Toda la franja de Gaza se ha poblado de áreas residenciales y todo el mundo está construyendo. Donde estoy parado solía ser una zona agraria. A donde mirara podía haber naranjos y limoneros, pero ahora son todas construcciones y piedras. En el barrio de Zeytun, Eman Nofal cultiva pimientos dulces y picantes en un pequeño patio al lado de su casa. Está sola para criar a sus cuatro hijos, por lo que plantar su propia comida aliviana los costos. Toda nuestra vida aprendimos que agricultura significa plantar en la tierra, así que cuando escuché que se podía plantar de otra forma me pareció extraño y quise probarlo. Habitantes de uno de los lugares más densamente poblados del mundo, los residentes de Gaza, que suman un millón seiscientos mil, enfrentan los desafíos diarios del bloqueo impuesto por Israel. El proyecto también ha sufrido complicaciones, como cortes de energía de hasta 12 horas por día. Cuando la temperatura del agua aumenta a más de 30, la capacidad de retener oxígeno disminuye, por lo que durante el verano algunos de los peces mueren. Los nuevos participantes del programa recibirán una bomba batería para asistirlos durante los cortes de energía. La próxima fase del proyecto multiplicará por más de cinco los hogares beneficiados antes de llevar el modelo de Gaza a otras partes del mundo.